Lo que se descubrió es que hay alrededor de 8.000 cuentas únicas de redes sociales que se coordinan para lanzar ataques directos contra la convención. Les avisaré a todos. Hola, Milhouse. Cuéntame. ¿Skinner está haciendo qué? ¡Muy para allá! Debemos ser criteriosos. Y por eso, pensarlo dos veces antes de hacer clic en ese rumor que parece tan atractivo, pero que no es más que otra mentira lanzada al aire por algún irresponsable. Eso ha generado que un grupo de convencionales haya propuesto un reglamento que tiene que ver precisamente con terminar, con las funas, con las fake news. El objetivo, básicamente, lo dice esta en la nota de CIPERN. No es causar daño directamente a las personas. Es que los medios de comunicación masivos capten esta situación y la introduzcan, cosa de masificarla, mucho más en términos maya a las redes sociales. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Hoy día es tan fácil crear una realidad que termina siendo mentirosa. En el gran estado de... Momento, quiero añadir un punto a la propuesta. Trece millones de dólares para apoyar las artes pervertidas. ¿Quién está a favor de la propuesta? Necesitamos un observatorio estatal que nos alerte y que defienda a los ciudadanos contra la industria de noticias falsas. ¡Buen chiste! Probablemente ustedes han leído algunos de esos rumores. Tal vez incluso con un inocente clic han ayudado a difundirlos a través de sus redes sociales. Hay una campaña de desprestigio porque estaba contra la constituyente que ha estado sistemáticamente levantando puntos negativos contra el trabajo que estamos haciendo. Enfrentamos una industria de noticias falsas. El fiscal nacional hoy anunció investigaciones para perseguir a los culpables de estas campañas de desinformación. ¿Se dará cuenta que lo hemos estado vigilando desde hace algún tiempo, señor Anderson? ¿Ese flaco es el líder? De esta sucursal, Homero. Entonces, ahí uno tiene que preguntarse por qué ciertos medios de comunicación ponen el acento en ciertas polémicas puntuales y no en el trabajo que está haciendo la constituyente. ¿Qué hacen? No están aquí, estúpidos. Esta historia continuará. Se dará cuenta que lo hemos estado vigilando desde hace algún tiempo, señor Anderson. Lo que se descubrió es que hay alrededor de 8000 cuentas únicas de redes sociales que se coordinan para lanzar ataques directos contra la convención. Quiero llamar al orden a este conclave secreto. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar. ¿Por qué se instala la idea de que no estamos trabajando? Y pido ante el pergamino sagrado que si revelo los secretos de los magios se me enche el estómago y se me caiga todo el cabello de la cabeza, así sea. Creo que el juramento debería ser distinto. Facebook, Twitter y Whatsapp se han convertido en un hervidero de mentiras. 120 muertos en una marejada en Cualala... ¿Qué? Cualala... En Francia. El Estado tiene que poner dinero para financiar y alertar a los ciudadanos. ¿Alguien quiere pensar en los niños? El punto es que la libertad de expresión no debe estar en riego. Homero Simpson, somos agentes del gobierno. ¿Para qué querría un teléfono si ya no pudiera hablar? La convencional Imachi Francisca Linconao presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra cuatro de sus pares de Vamos por Chile. En ellas se ha expresado mucha discriminación racista y también todas las mujeres aquí también lo hemos vivido, incluyéndome a mí. Yo no sé si esto es un show o si de verdad pretenden que nadie las critique, porque eso es lo que he hecho yo, crítica política. Y yo creo que eso es censura. Hoy día escuchábamos a la presidenta de la convención que decía que había problemas hasta para comer, que algunos están bajados de peso. Hace varios días que vengo escuchando lo mismo en torno a la libertad de expresión, como si hubiera en este grupo algunos o algunas defensoras de la libertad de expresión y al resto de nosotros no nos importara, sino que lo único que quisiéramos es restringirla. En adelante limitaremos el tiempo que pasamos mirando nuestros estúpidos teléfonos. Una supuesta parvularia en el suelo, aparentemente reprimida por carabineros. Me parece horrible. ¿Por qué? Porque se ve, no sé, ¿será el carabinero que tiene la mujer así? La maltrataron, la botaron. ¿Es verdadera o falsa? Es una noticia falsa. No. La misma protagonista aclaró la situación en sus redes sociales. No me estaban golpeando ni fui herida. La foto es del sábado 19. Ni siquiera soy educadora de párvulo. Soy Ken Brockman. Hoy en las noticias, cierta bebida ha resultado ser mortal. No les diremos cuál hasta después de los deportes con Beto Malpaso.